El azul del mar Inunda mis ojos El aroma de las flores me encuelve Contra las rocas se estrellan y se enojo Y así toda esperanza me devuelve Malos tiempos para la lirica 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 Malos tiempos para la liga Seguro que algún día, cansado y aburrido Encontrarás a alguien de buen parecer Trabajo de banquero bien retribuido Y tu madre con anteojos volverá a tejer Malos tiempos para la liga 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 Malos tiempos para la liga